¿No crees que una pareja homosexual tiene los mismos derechos que una heterosexual a la hora de la adopción, por ejemplo? Yo creo que es preferible que un niño tenga un padre y una madre. Y eso que llaman el colectivo LGTB, yo no creo en los colectivos. Y que solo se dedican al negocio del género, al negocio del género. El curio de las vacunas se fabrica a base de células de efectos abortados. Así de claro. Mayoritariamente, las mujeres que han sido asesinadas en España han sido a manos de extranjeros. ¿Qué es esto de la ley de violencia de género? ¿Qué es esto de asumir que el hombre tiene la violencia en su ADN? ¿Quiénes son los autores de los asesinatos de mujeres este año? ¿Cuál es su procedencia? ¿De qué nacen en realidad son? ¿Por qué Bill Gates, Soro, anuncian hace años que se avericiaba el coronavirus? ¿Cómo ha venido esto? Las fuerzas del mal. Las fuerzas oscuras del mal. Las fuerzas el mal. Las fuerzas el mal. ¡Gracias!